bueno amigos sean muy bienvenidos a otro vídeo más aquí pues andamos de compras hoy miren aquí andamos viendo lo que es jabón andamos comprando vamos a hacer una compra vamos a hacer una despensita y para llevársela y ya se imaginan ustedes para quien quizás vamos a comprar para quien es para alguien que de verdad lo necesita si hay papel también vamos a llevar papel vamos a ver qué papel llevamos porque si este ahí vamos a ver qué papel llevamos así desde que ya está en estado no haya sido con libras así se mira por acá por acá que está el área de jabones jabón no sé si vamos a llevar jabón 10 y algo están en ese frijol destacar bueno pues amigos pues aquí seguimos andamos buscándole mineral a quien le llevamos a esta defensa porque a él le gusta la mineral con b8 ahí miren el vídeo ustedes queridos amigos ahí vamos ya miren la despensa para esa linda persona verdad que ustedes quieren mucho ahí vean los vídeos ahí está de todo ahí miren qué más le llevamos qué más llevamos bueno pues ahí seguimos con hacerle buscando ya la sopa para esa linda persona que vamos a llevarle esa linda despensa gracias a toda la gente linda verdad que siempre colabora así es andar hacerle que no alcanza casi casi de alcanza ver no sólo letra y hay sopas coreanas miren aquí pueden ver las sopas coreanas ésta tienen bastante chile quizás hará se le están tener bastante chile y así no pero está bueno como sólo listo para él 4 ahí están 4 ya ya y ya va la cantidad si verdad si ya está llena la canasta vamos a ver bueno vamos a ir a ver entonces ahí le llevamos su b8 y solo así hay minerales miren entonces si le llevamos dos botellas de minerales ahí para con los b8 que a él le gusta mucho el b8 con mineral así ese es vino vino fue el que vino si vino manzana si vino manzana jugo de manzana en seguida los clamatos hay clamatos también bien todavía le falta ahí pues si le falta echémosle de vaso parece que uno no haya que llevarla si a veces está uno en el puesto y no haya que llevar eso es cierto bueno yo voy siguiendo a Araceli porque Araceli va ahí va buenas señor buenas ahí está ahí va Araceli ¿sería leche diferente? no sería el que no come la abuela no no el que no toma leche bueno amigos hemos llegado a la casa del abuelo Ramiro ahí ya le traemos uno de sus vibres amigos amigos llegamos donde Rami venían apenas pesa la caja pesa la caja pesa la caja ahí está el abuelito Ramiro ya no ya no ya no miras apenas tebilizo tu cuerpo ya tus ojos ya no si es cierto si por el dolor de mis huesos tepito como necesito que me ponga mi suero se dijo el doctor no le van a poner suero si el doctor el doctor me recetó 3 litros de suero para mis huesos si pues porque no aguanto mis huesos y las ampollas para poder dormir porque los nervios los tengo re alterados tepito santo dios si y así me dijo el doctor papá salate el banquito allá adentro por favor ya lo vamos a agalar esperame agalar ay la fibra le estaba atacando pero poco a poco anda ¿dónde vuelo? bueno bueno ya tengo que estar subiendo mi lancio gracias a ti a la donistia en la luna y aquí a la donistia aquí qué bueno ayuda ¿Qué? ¿Se bajaste de la silla? Sí, vamos a pegar nosotros te escribes. Ya, venga, venga. Dios mío, bendiga. Oye, me llegaron. Bajó. Me llevó encima y me llevó en su moto a la tercera edad. Quineado, me subió a la moto. Ya fuiste a la tercera edad. Ayer, le debía mucho a mi consuegro. Me sostiene mientras que se llega a mi pago. Le debía 480. Y me dijo, solo 400 démeme. Se le queden esos 100. Es que 500 son los que le dan, va. 500, sí. Gracias. Si no fuera eso, yo no tuviera nada. Como comer. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué dicen los señores suscriptores y suscriptoras? Ahí pensando en usted han estado. Ay, qué bendito. Preguntando en usted. Estaban diciendo, por eso venimos hoy. Porque ahí, pues, nos dijeron que viniéramos a verlo. Que trajeramos ahí algo de vibra este. Ahí. Ahí. Entonces ahí. Por eso venimos nosotros ahorita. Porque han preguntado a ver cómo estará. Sí. Sí, pues. Sí. 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 Y yo, como no mía, iba a estar en la basura. Pues bien. ¿Dónde está? Sí, ahí es. Antía el barrio aquí. Porque quedaron de... Decidiste venir unos amigos también a verme. Pero como el... Mi amigo, el... El esposo de mi sobrina, pues él... Al... Ya salen tarde de la aceitera. Como tienen el mantenimiento de... De la gente. Ajá. Y un amigo... Que trabaja en la muna y que... Que tiene diálisis puesta, ¿verdad? Pero ya anda él ya trabajando. Falando. Porque él abre el mercado. Ajá, ajá. Y tiene una gran bodega para... Abastecer el mercado. Ahí en el mercado. Sí, pues. Ustedes pasan a Freddy ahí a hablarle. Para que vaya a abrir el mercado. Para pasar a traer los libres que van a llevar. A la aceitera, sí. Bueno, pues, abuelo. Sí. Vamos a disfrutar aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, papá. Ahí viene ya, José Con. Ahí viene ya, José Con. Ahí viene ya, Chiquito. Vaya, yo se los... Ay. Con la azúcar es que pesa. Sí. Es el por el sol, se mira bien. Sí, tendría que ser, bueno. Sí. Pero ahí está, de toda manera. Ahí está bien. Bueno. Entonces, aquí estamos con el abuelito Ramiro. Pues ahí, como pueden ver, pues ahí está la gran bendición de toda esa gente linda, verdad, que siempre se acuerda del abuelo Ramix. Pues, gracias, verdad, siempre por colaborar con los abuelitos. Y pues, que Dios les bendiga a todos, a cada uno por nombre y les multiplique lo que, la ayuda que me mandan. Sí. Sí. Y siempre, el abuelito Ramix. Sí. Pues, esta, esta bendición la traemos, este, es de lo de, de dedito que estaba, porque, ajá, aclarando, por ejemplo, yo miro que no, no está nadie de José ahí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este, esto es de lo de, el dinerito que le tenemos ahí, nos dijeron que le trajeran así por poquitos. Ajá. Y, pues, y así como ellos dicen, así se hacen las cosas, ¿no? Sí. No como nosotros queremos, ¿no? Como ellos dicen, porque ellos son, sí, los que han colaborado. Y, pues. Sí, pues, ahí. Por el cariño que le tienen también al abuelo, va. Sí, pues, yo les agradezco muy. Ahorita le traemos ahí, pues, destinado lo que es 300 quetzales, agarramos para traerle a él. Ajá. Verdad, y va a sacar José lo. ¿Lo saco yo o lo sacas tú, amor? No sé. Ósalo tú mejor, vos te explicas mejor, vamos. Que la mujer tiene más estilo. Ja, ja, ja. Así es. Ahí está el abuelo Ramix. Sí, cabal. Sí, experiencia, ¿no? Sí. Sí. En la cocina. Le traemos papel. Ahí. Ah, eso es lo más importante. Y le hacía falta, me imagino. Sí. Ah, sí, ya todos los rollitos tenía. Ajá. Mire, le traemos unas tospaditas. Allí lo hubieras ido poniendo, mi amor. Le voy a quitar así detrás, el mejor de aquí. Vaya, allá en la pila, póngala. Va. La vamos a poner, abuelo. Ay, qué bonita. A mi caballán le gustaban las tospaditas. Sí. Le gustan esas, abuelitas. Son sabrosas, son sabrosas. Son sabrosas. Son champurraditas. Sí, pues. Las que venden ahí en la dona. Ajá, también le traemos de estos. Pan. Ah, cenizos. Qué bueno. A ver, yo no he probado ese pan hasta hoy. Es sabroso que yo lo he comido. Le traemos galletitas de estas, le gustan a él. Entonces, le traemos también tomate. Mire, va a quedar ese chismolito de tomate. Mire, eso está sabroso también. Ahí está el tomatillo. No, tomatillo no. Tomatones, mire, porque son grandes. De tomatillo, no. Tomatones. Ricos, ricos. Qué bendición. Vamos a llevar ahí a la, cómo se llama esta tienda, donde venden cosas ahí de libres. Está bien económica. Sí, pues, correcto. Económica las cosas. Sí. Un azul. Dos libras de cebolla. Dos libras de cebolla. Mire, qué caro. Casi veinte que sale, va. Sí, no, es que ahorita está bien cara la cebolla. Sí, pero. Qué bendición de cebolla. Le traje a una, su cuenta de ajo, porque le traje dos libras de tricol. Ah, qué bueno. Sí. El frijol. Trajimos frijol. El ajo es importante, ya se me terminó. Aquí están los frijoles. Gracias. Para que, si no tienen, ahorita que no tienen nada que comer, pues los frijolitos son muy importantes. Muy importantes, el caldito de frijoles, no se diga. Sí. Azúcar, le traje cuatro libras de azúcar. Cuatro de azúcar, mi abuela. Gracias. Le trajimos arrocito, porque hace arrocito cocido, no sé. Como el abuelo ahí, mira como cocina él ahí. Como yo, cuando le digo a mi consejo, fíjese a un ramoncito, que tengo ganas de una mía. Libra de menú, o elegir una fresca. Está bueno, un ramón hijo, me la manda a traer, para que yo coma. Ahí está. Es una insama para tol. Incaparina, mire, para tol, abuelo. Y una de moj. Moj. Aquella incaparina es de la, de la nutri, entre niños. Esa es la mejor. Sí, mire. Sí, esa es. Esa es, esa es. ¿Te gusta usted? Esa es la que a mí me gusta. La otra no, porque la otra es pura cernada de maíz. Ah, ya, ya. La otra incaparina. Sí. Sí. Ah, no, no, esa es, esa es. Esa es la de nutri niños, esa es la sabrosa. Ajá. Sí, esa es, mamá. Sí, esa es. Ajá. Esa tiene leche. Y le trajimos lo que no le gusta a usted, mire, abuelo. Ah, el jugo B8. Ah, allí lo vio, mira, dijo que no miraba. Cuatro jugos B8. Cuatro jugos B8. Cuatro jugos B8. Sí, pues, los B8, sí. Ahí están los B8. Ahí le traemos dos minerales. Ya, mira, usted se las mete en hielo, manda a traigo, manda. Ahí a mi consuegro le voy a decir que me las mete a la red. Ah, va. Sí. Hoy no le trajimos mucho porque no tiene donde meter. Y ya, lo hacemos de ruina. Papá, que le tenemos que traer también. No, eso no es de ruina. Le trajimos dos sardinas. Está bueno. Me gustan las sardinas. Ah, eso a mí me gustan. Allá andaba viendo y me acordaba qué es lo que come, decía, qué es lo que no le gusta. Pues les cuesta, así como cuando los abuelitos, así cuesta. Como dice la canción, que lo que a mí me gusta, tú no me lo das. Le trajimos unas sopas para el caldito. Voy a ver. Sopa de gallina, o fideo. Y de estas sopitas malas también. Esto de este va a pasar un... También, miren, unas sopitas chiquitas para cuando haces con verdura o papita. Sí, pues, correcto, sí. Qué bueno. Trajimos también dos bolsitas de frijol. Fijola chula, ahí está, miren. Fijola chula, sí. Pero qué chula. Le trajimos un jugo de naranja, miren. Del propio jugo de la granja, miren, ese es el mejor, ve. Ah, qué bendición. Le gusta este. Es sabroso, sabroso. Este es de la granja. Este es así el tiempo que lo puede tomar usted. Sí. Ahí me lo puedo tomar a la hora que me dé necesidad. Ajá. Un sublitro de aceite también. Eso sí necesitaba, miren. Ya, ya. Para cocinar, miren. Para cocinar. Yo siento que ahí abunda bastante ir a comprar ahí. Ajá. Que ahí es más económico. Sí. Porque ahí, miren, aquí hay este 200, vamos a ver. 233. Póngalo. 55. Esta es la factura de lo que viene ahí. Ahí está. Se mira. Sí. Ahí está. Qué bendición. Ahí está. Aquí está todo lo que viene. Vamos a ver así. Aquí está así por el sol. Ahí está. Este tiene que empezar a la pantalla. Vaya. Nosotros agarramos 300 trisales para traerle los libros, que es lo más importante, su azúcar, para con los bolitos. Sí, pues correcto. Todo lo que me trajeron es importante para mí. Entonces ahí. Mire, qué gran bendición, abuelo. Es una bendición. Sí. Le voy a hacer la entrega del vuelto. Vale. Así es. Para que cuadremos ahí 300. Sí, correcto. Ahí está el vuelto, abuelito, de 300 quetzales exactos. 300 quetzales. Aquí está. 233, 55. Entonces me dieron. Aquí, vamos a ver. Ahí lo traía envuelto. Me dieron 66, 50. 66, 50. Ese es el vuelto de los 300, abuelo. Agárrelo ahí. Agárrelo ahí, abuelito. Agárrelo ahí, abuelito. Para sus tortillas o para lo que usted lo quiera. 66, 50. Pero ahí es la cantidad de 300 quetzales. Correcto. Está de 1,50. 1,10, 50. Sí, correcto. Y aquí hay 10, 70. Y 5. Y aquí hay 5, 65. Entonces 66, 50 le estoy dando ahí. Ahí está. La cantidad de 300 quetzales. Eso es para sus tortillas o para algo que usted compre ahí. Así es, queridos amigos. Aclarándoles siempre que es del dinerito pues que se tenía recaudado ahí para el abuelo. Pero como ya no se llevó a cabo lo que se iba a hacer, pues entonces ya se le trajeron víveres. Para que él no aguante hambre. Para que él no aguante hambre. Como dijeron los suscriptores, pues ahí poquito a poco le vamos a traer para su comidita. Una su libra de frijol, ¿por cuánto tiempo le alcanza? Ay Dios, tío. Cuando estaba alentado, yo comía. Me comía mi libre frijol en tres días. Ah. Sí. Sí. Pero ya ahora ya no. Una vez, como al día, porque como se me fue el apetito porque días comía bien, ¿no? Sí comía temprano por ahí por las días. Mira estas sopitas, unas sopitas con papas no le trajimos porque ahí no estaba bien, no estaba buena la papa. Se había ahí, hombre. Sí, pero ahí él puede comprar una su media libre y solo para él, una su media libre. Tiene cebolla, tiene... Sí, pues. Tiene tomate. Una sopita y hace un su caldito, su sopamadi o algo así. Lástima que una cosa... De todo lo que viene, lo que más me gusta. ¿Cuál es? Mi jalapeña. No. No. Pero ahí no había chiles a la peña. No, ahí no hay nada. Solo había en botella ahí. Correcto. Bueno, pero ya acordó. La próxima vez. La próxima vez le vamos a traer una libre de chiles. Que Dios bendiga a mi amigo suscriptor José Hernández y a doña Araceli, su esposa, por la bendición que me trajeron de comida el día de hoy a esta hora. Que Dios bendiga a los suscriptores que se pusieron la mano en la conciencia y decirle a ellos que me trajeran víveres del dinerito que estaba ahí recaudado para la operación de mi vista. Como ya no se pudo llegar a cabo, pues yo les agradezco a todos, a cada uno por nombre, los que colaboraron esa vez para la rifa. Así es de que Dios me los bendiga y los multiplique. Yo, yo lo que necesitaba también a veces para terminar de pagar lo que debo, doscientos cincuenta todavía le debo a don Ramón, que me puse malo doña Araceli. Y él tuvo que llevarme con el doctor y ese dinero no se lo he pagado, le pagué lo que le debía de la tienda que él me prestaba para mandar a comprar mi comida, pues no para otra cosa. Y le debo doscientos cincuenta todavía. Lo que gastó con el doctor, con el doctor él y la pagaba el carro cien y ciento cincuenta. Ya que no es de parte de ellos que lo llevaron. No, yo, yo le pedí favor que me llevaran y que me prestara el dinero para pagar. Chepito y doña Araceli me trajeron el vuelto de los trescientos que agarraron para mí. Así es. Víveres. Así es. Que actualizaron ustedes y gracias a Dios ellos no se quedan con lo que no es de ellos. Dios me los bendiga y me los proteja a ellos aquí ahorita y a todos los suscriptores que presentan al canal Maná Bendición de Dios. Que Dios me los bendiga y me los proteja a cada uno por nombre. Así es. Muchísimas gracias. Ahí abuelito. Y bendiciones a Juli también y a Juli y a todas, a florecitas todas. Por favor bendiciones para todas. ¿Se lo meto aquí de nuevo en la caja? Sí, mire. Lo que no se arruina, métalo debajo. Debajo. Ah, lo que no se arruina. Sí. Ahí le estoy ordenando a Araceli nuevamente al abuelito ya sus víveres. De verdad. Así es. Ahí estamos. El pan se lo voy a dejar ahí encima porque. El pan trágamelo para acá. Este lo meto yo en mi cubeta ya y lo tapo con la tapadera. Porque ahí está. Más que allá en el centro. El tomate se lo voy a dejar allí a. A parís. Bueno, ahí está pues terminando ya Araceli de ordenar. Gracias a todos por haber apoyado al abuelo porque si no hubiera sido por eso pues no. No. No le hubieran traído nosotros. Sí, así es, así es. Entonces el abuelito pues no tenía nada ni dinero ni nada. Eh, le pidieron su, su, lo que le dan verdad por la edad que él tiene pero ya lo debía. Entonces le cayó buenísimo. Muchísimas gracias. Bendito. Que Dios bendiga a cada uno por nombre. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Amigos y amigas. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Lástima que no hay tiempo para mandar. Así que debía salir de en el터� pregnant.